El sistema de admisión escolar, SAE, puesto en ejecución por la reforma educacional, estaría garantizando cupo de matrícula a todos los niños de la región de los niveles pre-kínder, kínder, primero y séptimo básico y primero medio, que son los que este año están en el sistema de postulación de Tarapacá. En la etapa de postulación, el 91% de los estudiantes, alrededor de 9.000, tuvo una respuesta positiva y solo el 9%, alrededor de 820 estudiantes, deberán repostular posteriormente. Tenemos que pensar cuál es el objetivo, el propósito de la reforma educacional y el proceso de admisión, y el sistema de admisión, que significa que hay igualdad de derechos para todos los niños, en el sentido de que aquí no hay selección por notas, no hay pruebas escritas, no hay solicitud de certificados, sino que a través de un sistema aleatorio. Las diferencias registradas, según el Ceremi, derivan de mayor postulación a escuelas de alta demanda, jardines que pasan a particular pagado, estudiantes que llegan de otra región, o que el establecimiento no tenga continuidad de estudios. Lo que viene es aceptación o rechazo esta semana, y el 4 y el 7 de diciembre, el periodo complementario, y entre el 18 y el 22 de diciembre, en cada establecimiento educacional, la matrícula. ¿Cuál es el mensaje? Nuestra región no va a ocurrir de que niños queden sin colegios. Establecimientos y quiqueños dan cuenta de lo positivo del sistema de admisión para sus respectivas aulas. Hemos tenido una oferta de acuerdo a la plataforma de 70 alumnos, dos cursos para primero medio, y hemos sido pero largamente superados por la demanda que alcanza cerca de 180 postulaciones para este nivel, primero medio. Por tanto, estamos en la solicitud con nuestro sostenedor, que es la Corporación Municipal, viendo la posibilidad de abrir un tercer primero medio para el próximo año, lo que significa indudablemente un crecimiento en matrícula. Nuestra oferta está hoy día motivada y orientada hacia las especialidades que tiene nuestro establecimiento. Señala que las especialidades de administración, atención de párvulos, química industrial, se agregaría a administración hotelera para el 2018. Hemos tenido cupos, estamos con cupos, ya en estos momentos han venido apoderados también a inscribirse. Nos llegó el listado del ministerio exacto y nos llegó también la aprobación para que nosotros podamos continuar con la matrícula. Este minuto 168 alumnos, ¿cierto?, que han tenido la opción como para postular al colegio, pero de todas maneras, ¿cierto?, estamos esperando más. Con eso tenemos, ¿cierto?, la posibilidad para los cinco cursos que tenemos nosotros. ¿Eso es para los primeros medios? Para los primeros medios, porque los segundos, terceros y cuartos, los apoderados han venido, ¿cierto?, como a reservar matrícula. De acuerdo al calendario del SAE, las matrículas deben realizarse entre el 18 y 22 de diciembre y los apoderados que no realicen el trámite perderán el cupo en el establecimiento en que fueron seleccionados. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Y la familia? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video.